En el reino de Arabia Saudí, aún es ilegal identificarse como ateo, promover el secularismo o convertirse a una nueva religión. Esto viola derechos humanos fundamentales, como el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y el derecho a la libertad de expresión. Incluso estando el ateísmo prohibido por la ley, de acuerdo con las encuestas, al menos el 5% de los saudís se describen a sí mismos como ateos. La situación de los no creyentes es aún más vulnerable tras la decisión del Gobierno de aprobar una nueva legislación antiterrorista en el 2014 que equipara ateísmo con el terrorismo. Un caso reciente a propósito es la decisión de un tribunal de sentenciar un hombre de 28 años del que no ha trascendido el nombre a 10 años de prisión y 2.000 latigazos tras descubrirse 6.000 tweets expresando ideas ateas. Esto se añade a una lista de disidentes, poetas, escritores o bloggers represaliados como al Raab Fayyad y al Premio Saharoff Raiz Badawi. Considerando este grave y continuo abuso de derechos humanos y que Arabia Saudí es parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, pedimos que el Parlamento sea más activo demandando a Arabia Saudí respeto por los derechos humanos y el cumplimiento de los tratados internacionales.